Vos nunca estás pa' mí Cuando yo estoy pa' ti Y aunque te quise tanto No sabes cuánto me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima te gusta Pero ahora mira quién ganó la apuesta Brindo por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra pero no pude entender Qué fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima Aunque te duele ya no es pa' vos Bandita, terminaste solita Por una mora escondida Sabía dónde te metía Y no te importo porque sos un infiel Embúscate bien, no voy a responder Yo estoy conectivo con él Pero si algún día que te volver Baby, yo te diré Mentirosa, yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no caigo más en tu lágrima Mentirosa, yo no caigo más en tu lágrima Ahora puse tu recuerdo en una caja Vamos, amor, oh 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 Ya ve tu culpa, ¿dónde estamos? Brindo por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra pero no pude entender Que fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi último lágrima aunque te duele Ya no es pa' vos This is the big one Argentina de la casa otra vez Otra vez, otra vez Baby, ah, goes over Tini, 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 ay